Perdón, me están persiguiendo. Estoy viendo aquí las despensas. Esperamos que el INE esté... A ver, no, no. Sigue la transmisión, me están golpeando. Me agredieron estas mujeres. No, sí, me están golpeando. No, no te voy a ayudar. No, yo también te estoy diciendo que tengo derecho. ¿Quieres grabar? De grabar lo que quieras. No, 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 no. Este es un evento privado. No, no, es un evento público. No, no, aquí me voy a llevar. No, me voy a llevar a sentar. No, me voy a llevar a sentar. No, te vas a grabar. ¿Me puedes dar tu nombre? No, no te voy a dar nada. Sáltate, por favor. Miren, tienen algo más. Sáltate, por favor. No, espérate. Sáltate, por favor. Aquí no tienes nada que hacer. Pero si tengo muchas... Sáltate, por favor. Vete tú, yo. Sáltate, tú te vas a grabar. Aquí no puedes entrar. No me empujes, te voy a levantar una. Levántame lo que quieras, sáltate. O sea, me está agrediendo, me está mal. Sáltate, por favor. Díganme quién me pido. Yo vengo de la calle y te puedo sacar. Sáltate. Yo también vengo de la calle. Porque tú también eres de la calle, igual que yo. Te pido que te retires. Yo vengo de la calle y te puedo sacar. Yo puedo simulcar a Marcos, por favor. Mártele que te tiras. Ella me quiso pegar también. No, tú me quisiste pegar. Oye, no me empujes. Sáltate, porque me quisiste pegar. No, pero por qué me voy a pegar. No, te retires, por favor. No, pero por qué me voy a la calle también. A ver, retírate. A ver, retírate. Por favor. Retírate, por favor, a la marca. Mira, márcale a quien quieras. Mira, ¿qué me voy a quedar? Márcale al hijo de su puta madre de obrador y dile. Dile. Que venga. Así es que te retires, por favor, o te quito tu chingadera. Quítame mi chingada. No. Oiga, oiga. No me voy a salir de problemas. No me voy a salir. Sáltate, por favor, me voy a salir. Espera, mi amor. Espera, mi amor. Desde ahí está. Desde ahí está. Yo soy una señorita. Oye, ¿qué les pasa? Vamos a hacerlo. Aquí me voy a quedar hasta que vengan mis compañeros. Permítame. Retírese más adelante, por favor. No, aquí me voy a quedar. Es lo único que se te está pidiendo que se te den. A ver, espérense. Aquí yo, como seguridad pública, yo no tengo nada que ver. Sí, lo único que tengo que hacer es para... Proteger a todos. Exactamente. Ahí está. Bueno, aquí me voy a quedar. No voy a hacer nada, me voy a quedar aquí. Háblame, por favor, de saludar. No. No, aquí me voy a quedar, por favor. Es un espacio. Vídeos.